Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Flavio. Gracias. 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 Es muy complejo un poquito lo del zoom y la radio, hacer conexión. Sí, pues nos acostumbramos a la nueva tecnología todavía. Que ver bien los tiempos, es cosas extraordinarias. Sí, pues, es que además de eso, como la moderadora está en Aymara, está medio que... En varios lugares me he quedado así, esperando a que me diga algo, y no había forma de que entre. Después te he escrito, y te he dicho, si es que entro nomás. Sí, sí, estamos, yo te digo, yo te pongo al tanto. Un minuto. Hola, hola. Hola, hermanos, ya vamos a retornar en un minuto, por favor, ¿ya? Ya, ahora se me escuchan, ¿no ve? Me escuchan, ¿no ve? Sí, sí. Ya, listo. Ya, en realidad, entramos. Me voy a dar la palabra a mi hermana, primero. Ya, ¿con quién habló, perdón? Freddy Villagómez. Listo, hermano, ya. Te voy a dar la bienvenida a ti, después continuamos con la exposición, por favor, hermano, ¿ya? Sí. Ya, listo. Bueno, escucha mi voz, ¿no? Sí, cada vez traen publicidad. Ah, con razón no escuchaba. Ya. Sí. Ahora, ¿el, sobre qué tema, cuál lo habla? ¿La propuesta biológica? Esta faltaría, porque hasta aquí hay expresión, ¿no ve? Ya. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. No, 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 no Gracias. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Entonces, lo que Juan Carlos hace rato nos ha explicado con mucho detalle, nos ha mostrado que la historia de la exclusión de los pueblos indígenas de la participación política. Desde la fundación de la República, los indígenas han estado excluidos de la participación política. No tenían derecho a votar ni a ser elegidos. Desde 100, a partir de los años 50, se va a ejercer su derecho de votar, pero todavía no había ese derecho. Aunque había derecho de ser elegido, pero todavía no asumían los pueblos indígenas. Entonces, desde 100, a partir de los años 70, 80, los pueblos indígenas originarios van a empezar a participar en la arena política, podemos decir, con sus propios candidatos y sus propias siglas. Y más de... Desde la República, por ejemplo, ahí no tenían derecho a voto. Sin embargo, los pueblos indígenas eran los que sostenían el Estado boliviano. El Estado boliviano se sostenía, vivía del tributo de los pueblos indígenas. Vivía a espaldas de los pueblos indígenas. Pero los pueblos indígenas no tenían ningún derecho de decidir quién iba a ser su gobernante y de decidir en qué tipo de Estado querían vivir. Entonces, como decía Juan Carlos, en esa época había muchas haciendas, latifundios, y ahí estaban empleados como pongos, piojaleros, los campesinos indígenas, sin ningún derecho ni siquiera a la educación, a organizarse y menos a votar. Entonces, es un largo periodo de exclusión, de explotación de los pueblos indígenas. Sin embargo, a partir de 1952, se aprueba la ley del voto universal en enero de 1952. Sin embargo, esto todavía era muy restringido para partidos políticos que estaban dominados por los sectores mestizos, criollos, ¿no? Pero ahí principalmente participaba el MNS como partido importante, digamos. Con el MNS, varios campesinos de Cochama principalmente fueron como candidatos y fueron diputados. Por ejemplo, yo me acuerdo de, viendo la historia de Solís, Juvenal Castro, fueron diputados por Cochama, pero con el MNS, pero también había ministros, ¿no? Uno de los ministros de Agricultura era José Rojas, pero estaban muy subordinados al MNS. Entonces, no tenían autonomía ni independencia. Como sabemos, el MNS era del partido de mestizos, entonces no tenían ahí capacidad de decisión los campesinos. Y a partir de los años 70, es decir, aparece el movimiento indígena y catarista, que esto va a ser un poco la parte ideológica y política del movimiento indígena originario, ¿no? Porque el movimiento catarista va a cuestionar el Estado-Nación, el Estado del 52, porque este Estado no les reconocía la diversidad, no les reconocía su cultura, su propia organización. Entonces, más bien les excluía, ¿no? Incluso su forma de educación no era reconocida. Por ejemplo, en el manifiesto de Tiahuanaco, podemos decir que va a ser la base, como el contenido ideológico político de todo este movimiento indígena originario, principalmente del altiplano. Por ejemplo, en el manifiesto de Tiahuanaco, se dice, por ejemplo, los pueblos indígenas originarios y campesinos somos explotados como clase y como etnia, ¿no? Entonces, como pueblo. Entonces, sufrimos doble explotación, como clase y como etnia. Entonces, ahí van a decir, por ejemplo, parecemos ajenos en nuestra propia tierra, parecemos extranjeros en nuestra propia tierra. No tenemos derecho, solamente tienen derecho algunos criollos y mestizos, ¿no? Entonces, desde los años 79, 80, van a empezar a participar bajo las siglas de partidos indianistas y cataristas. Por ejemplo, ahí van a llegar a diputaciones dos líderes indígenas. Constantino Lima y Utapia, por el movimiento catarista, ¿no? Entonces, ahí empieza a abrirse un poco más el espacio político, aunque todavía las condiciones para participar eran muy limitadas, ¿no? Los pueblos indígenas no tenían estructura, no tenían recursos para hacer campaña, igual que los otros partidos, digamos, grandes, ¿no? De entonces. Entonces, pero a pesar de ello, estaban abriendo la puerta, estaban abriendo el camino para que otros pueblos indígenas o para que otros partidos de origen indígena lleguen a las diputaciones, al parlamento, ¿no? Entonces, podemos decir que la participación política para los pueblos indígenas se inicia, es decir, hace más de 40 años, ¿no? Por los años 80, más o menos, ¿cuánto por ciento de participación de los pueblos indígenas tenía en nuestro país? Tal vez nos podías destacar, por favor. No estoy seguro, no tengo el dato exacto en este momento, pero todavía participaban, no en grandes proporciones, digamos, seguramente el pueblo, campesinos indígenas participaban en un 40, 50 por ciento, porque para entonces, por ejemplo, no era todavía universal la identificación, no todos tenían células de identidad, no llegaban a todos los rincones, entonces no participaban de manera masiva como en estos últimos años, por ejemplo, con el movimiento al socialismo, los campesinos indígenas originarios han participado masivamente, ¿no? Casi, digamos, el 90 por ciento de la población indígena originaria participó, pero antes no había, no era, no se podía participar, porque había varias limitaciones, ¿no? De recursos, de incluso el Estado mismo no tenía capacidad de llegar a todos los rincones y llevar ámporas. Entonces, eso hacía que muy poca población participe, pero también que participe como elector, como candidato, ¿no? Eran muy poquísimos. Entonces, además, también la población de base, digamos, indígena originaria, todavía no confiaba en los candidatos indígenas, ¿no? Había candidatos desde los años 70, pero no votaban masivamente. Por ejemplo, los votos de... Para... Aquí tengo un datito, a ver si lo encuentro. Para Constantino Lima, por ejemplo, había 17 mil votos. Con 17 mil votos ha llegado a ser diputado. Lo propio Luciano Tapia con 15 mil votos, ¿no? Llegó a ser diputado. Entonces, solamente, ahorita, por ejemplo, solamente si vemos Viacha, tiene casi 80 mil habitantes. Estamos hablando de 17 mil votos, digamos, como el municipio de Calamarca. Solamente esa cantidad de población votaba por el indígena. No votaba masivamente, ¿no? Entonces, porque siempre creían... No confiaban en el indígena porque decían que el que estudia, que el que es profesional, va a llevar mejor adelante un gobierno, va a ser mejor gobierno, ¿no? Y por eso confiaban más en la clase pesquisa, la clase criolla. Entonces, pero esto ha ido cambiando, ¿no? Eso por el momento, hermana. Muy bien, ahí está. ¿Cuáles son los desafíos? Para estas organizaciones, para que estos indígenas campesinas puedan participar en las posteriores elecciones o en la incursión política. ¿Qué desafíos tenemos actualmente las organizaciones sociales? ¿Qué desafíos los pueblos indígenas esperan hasta el momento para ya participar a posterior lo que es la incursión política? Bien, hermana. Bueno, siguiendo con esta parte del conversatorio, ¿no? Que nos parece muy importante. Realmente ya están descritos en lo que es la misma Constitución Política del Estado y la Ley de Régimen Electoral, la 026. Pero mucho depende, como dice la misma Constitución, de la voluntad democrática de los habitantes, ¿no? Para poder ir planteando precisamente estos aspectos. En el artículo 11, por ejemplo, de la Constitución Política del Estado, nos está planteando de lo que es el reconocimiento de la democracia comunitaria y las formas propias como nosotros podemos elegir a nuestros representantes y que esto, además de eso, en relación a lo que es el artículo 30 de la misma Constitución que nos está reconociendo nuestras instituciones de los pueblos indígenas, precisamente dan lugar a que esa representación, a que esa elección que nosotros vamos a determinar tenga que ser respetada por el Estado. El artículo 57 de la Ley 026 hace una relación precisamente a las circunscripciones especiales, ¿no?, que se tienen en el país para tener una participación de manera directa. Pero también hay que tomar en cuenta que esta forma como se ha ido desarrollando nos une, pues, con diferentes pueblos y que no es precisamente homogéneos, digamos, ¿no?, como en el sector de la circunscripción especial. En el caso de La Paz, estamos hablando de los pueblos lecos, de una parte de Charazani, que son quechua, de otra parte que es Aymara también, y llega hasta lo que es parte de los yungas. Entonces, ante esa diversidad es un tanto difícil, digamos, también determinar lo que es la misma participación, ¿no?, porque obviamente cada pueblo tiene su propia característica propia de elegir a sus autoridades. Entonces, los hermanos afros tienen una forma diferente de elegir a los hermanos de Charazani, para darles un ejemplo. Entonces, a veces nos obligan las mismas normas, digamos, a imponer ciertas situaciones que quizás no son las más convenientes en este caso, pero entre todo, entre todo, ese reconocimiento a ese derecho que los pueblos indígenas ya tienen es muy importante. Y no solamente eso, sino que la participación también es en las asambleas departamentales, ya directamente por normas y procedimientos propios, los representantes indígenas pueden participar con el derecho a voz y a voto. Y lo más importante, digamos, de la participación que nosotros tenemos, está precisamente en lo que son los gobiernos locales, los municipios. Tenemos alcaldes y concejales que son netamente indígenas, originarios, campesinos, y que obviamente, a pesar de que ellos van bajo el paraguas de un partido político, pero la forma de elección que han tenido es orgánica. Y esa parte orgánica se respeta y en la votación se ratifica, si vale el término. Entonces, esos aspectos yo creo que son muy importantes para ir desarrollándolos, pero lo que nos está dando también la propuesta y la misma Constitución, en base a este artículo 11 y el artículo 26, referido a lo que es la democracia comunitaria, permite precisamente que nosotros podamos tener una participación de manera directa en estas circunscripciones especiales, pero sin la participación de un partido político, o sin que avale un partido político. Felizmente, en el último reglamento del órgano electoral sobre la representación de las naciones y los pueblos indígenas, ha permitido de que se pueda inscribir representantes de manera directa. Por eso tenemos representantes en las circunscripciones especiales en Yampara, como también en los hermanos Wenayek y los chiquitanos en Santa Cruz, Wenayek y en Tarija, que tienen su propia representación, pero no están bajo el paraguas de un partido político, sino están esencialmente como pueblo indígena originario campesino, de acuerdo a lo que determina precisamente nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, ese es un avance muy significativo y que nos está dando luces también a que en lo posterior, en los avances que podamos tener, ya con esta experiencia, podamos tener una representación de manera directa. No nos olvidemos que en el año 2004, cuando había la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, la CIDOF, como organización matriz, obtuvo su personería jurídica a nivel nacional. Y como pueblo indígena, podía participar de la siguiente elección nacional. Pero lastimosamente, pugnas internas entre sus dirigentes hicieron que no avance esa esperanza, por decirles, para poder consolidar. En la experiencia de los pueblos originarios en diferentes lugares, lo más sentido es en la ciudad o en el departamento de Potosí. Y se formaron dos agrupaciones, que es el MAPIC y AOCU. Entonces, estas dos organizaciones actualmente, como pueblos indígenas, tienen su personería jurídica y participan, ¿no? Tanto en la elección de alcaldes, de concejales, y están habilitados inclusive para participar en la elección para gobernador y asambleístas departamentales. En este momento, no existe una personería jurídica, digamos, que habilite a nivel nacional. Pero, como les digo, este sería el desafío, porque ya en esta elección general que se va a tener, por primera vez en estas circunscripciones especiales, se va a participar como pueblo indígena y no avalado por un partido político. Entonces, ese va a ser un gran avance, una gran determinación que se vaya asumiendo, y esencialmente, comprender lo que dice la constitución política del Estado, que nos plantea ese reconocimiento a la democracia comunitaria y a las instituciones propias políticas que nuestros pueblos indígenas tienen. Nunca tenemos que olvidarnos que actualmente estamos en un Estado constitucional de derecho plural, y por lo tanto, la pluralidad precisamente hace que la participación de nuestros pueblos indígenas en igualdad de condiciones y respetando sus instituciones, sea también o alcance a lo que sea el ámbito político. Por lo tanto, es un avance que se está dando, y el gran desafío va a ser, como les decía, que haya esa reacción democrática en este caso, hermana. Hermano, antes de pasar a los desafíos, a ver un poquito, tal vez sería decir, ¿cuál es el balance que hacen sobre los avances y las limitaciones de las autonomías de los pueblos indígenas originarios? Hablamos de los capesinos en este caso, hermano. ¿Cuáles serían, por ejemplo, sus avances o limitaciones, si hablamos de las autonomías? Ya, sí, y ese es un tema muy importante que usted hace, relación, hermana. Una participación muy importante precisamente son las autonomías indígenas, ¿no?, que surge precisamente con la constitución política del Estado, pero que, como hemos visto, y eso ya se planteaba anteriormente, siempre se ha tenido esa autonomía, esa autonomía de gestión y de administración, y que rompiendo los esquemas que se tenían en la República, los primeros que lo propugnan son precisamente los hermanos de Jesús de Machaca. El año 2009, el 6 de diciembre, 12 pueblos, 12 municipios, van a un referéndum en conversión, de los cuales 11 aprueban su acceso a la autonomía, y uno, que es Curabuara de Carangas, no aprueba, ¿no? De estos pueblos, hermana, actualmente tres han logrado consolidar, es decir, tienen su Estatuto Autonómico en vigencia, y además de eso, ya han aprobado ese Estatuto mediante referéndum, que en este caso es Charagua y Ambae en Santa Cruz, la Nación Uruchipaya en Oruro, y últimamente los hermanos de Salinas en Oruro, ¿no? Pero a ellos también se suman lo que es la autonomía indígena originaria o campesina, territorio de Racaipampa, que en este caso la característica es diferente, porque ellos, en base a lo que ha sido su saneamiento de tierras, lo que antes llamaban TCO y actualmente es TIOC, han podido consolidar, en este caso, su autonomía, ¿no? Entonces, es tan interesante, digamos, ese planteamiento de la autonomía, porque ese autogobierno está en base a lo que estos pueblos indígenas precisamente lo han trazado. Para darles un ejemplo, en el gobierno que ellos plantean, no es como en el gobierno municipal, un consejo municipal y un ejecutivo que en este caso sería el alcalde. Aquí, la máxima instancia de decisión es una gran asamblea. Por debajo está el ejecutivo, que sería más o menos su par del alcalde, y el consejo de gestión, que le llaman ellos, que sería como el consejo municipal, ¿no? Pero la gran decisión, hasta a nivel legal, de legislación, de deliberación, está precisamente en esa gran asamblea. Entonces, son esos aspectos que precisamente le dan una tónica de participación diferente, digamos, una participación política diferente a las autonomías. No se ha ido avanzando mucho, eso es cierto, porque también es un proceso muy complejo esto de las autonomías indígenas, y depende mucho, mucho, precisamente de los demandantes para que puedan impulsar y puedan consolidar estos procesos. Es interesante, además de eso, de que en estas autonomías proponen representantes de manera directa, tanto a la Asamblea Plurinacional como a la Asamblea Departamental. En el caso de Salinas, seguramente se va a hacer el desafío ahora, porque en su estatuto autonómico, plantea a todos representantes por el territorio de Salinas, que tendría que ser parte de lo que es la Asamblea Departamental de Oruro. Y eso, obviamente, y esa elección va a tener que ser por normas y procedimientos propios, y van a tener que desarrollar seguramente algunas modificaciones, inclusive a la misma normativa electoral que actualmente tenemos. Entonces, hay muchos pueblos, todavía son 39 procesos, hermana, relacionados a la autonomía en diferentes estados. ¿Por qué, hermano, si los 13 pueblos indígenas han obtenido su propia autonomía indígena, ahora los otros, ¿por qué todavía no se ha podido concretar? ¿Cuál es el limitante? Tal vez podemos un poquito comentar, ¿no, hermano? Sí, han sido muchos, muchos. Uno, por ejemplo, una vez que el estatuto se aprueba por normas y procedimientos propios, tiene que pasar a control previo de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional, lastimosamente, se ha tardado demasiado en cuanto a la revisión, principalmente de muchos pueblos. Y como tenemos nuestra característica en nuestros pueblos indígenas, que las autoridades anualmente se van cambiando, ya las nuevas autoridades muchas veces no piensan lo mismo que las anteriores autoridades. Entonces, ese tema orgánico también ha sido un factor importante. Lo que se ha tardado en el Tribunal Constitucional ha sido un tiempo exagerado también, como también en el Tribunal Electoral, ¿no? Es muy burocrático el poder gestionar los recursos para desarrollar lo que es la aprobación del estatuto mediante referéndum. El caso fatídico, en este caso fallido también, de Totora Marca, ha sido precisamente eso, ¿no? Imagínense, ellos entregan su estatuto por el año del 2011 al Tribunal Constitucional, y se hace el referéndum, se desarrolla el año 2015. Y en ese tiempo, obviamente, ha habido muchos factores que han tenido que ver, y eso es lo que decía precisamente el presidente del Consejo de Estatuyentes de Totora Marca, ¿no? Nosotros hemos preparado, decía así, comparativamente, una rica comida, que todos querían comer, pero primero se ha enfriado, y después de enfriarse, se ha echado a perder, y cuando se ha servido, ya nadie quería comer. Entonces, esa situación ha hecho que precisamente por el tiempo transcurrido, no se hayan podido aprobar, digamos, esos estatutos. Otra de las convencionantes también ha sido de que los municipios, los gobiernos municipales, han luchado, pero en contra de la misma autonomía, de una manera muy, muy tremenda, para que precisamente no puedan ser aprobadas, ¿no? Y precisamente porque esa herencia municipal todavía se mantiene, y no se quiere pasar a lo que es la propuesta de la libre determinación, porque imagínense, como les decía, dentro de un municipio, quien define es el alcalde y el consejo municipal, pero dentro de la autonomía es la gran asamblea, es decir, todos, todos los representantes, ellos van a tener que definir todo, y el ejecutivo y el consejo de gestión van a tener que hacer caso a esta gran asamblea. Entonces, por ese motivo también, por pujlas de poder, etcétera, etcétera, en muchos de los lugares no han podido ser asumidos. Y vuelvo a reiterar, el tema también de poder conseguir los recursos para el tribunal electoral también es un problema grande, porque a veces se calcula mucho desde el tribunal electoral, se lleva a cabo el referéndum, y solamente resulta que han gastado un 40, un 50%, y después están devolviendo también el presupuesto, y eso a veces hace asustar también al gobierno municipal, ¿no? Porque ellos son los que tienen que dar el presupuesto para precisamente consolidar estos procesos autonómicos. Ahí estamos viendo que los indígenas originarios campesinos han sido, podemos decir, coartados en sus derechos hermanos, tal vez podemos recalcar un poquito, ¿cuáles son los derechos políticos, en este caso, de los hermanos indígenas originarios campesinos? Sabemos que han sido en varias oportunidades limitados, en este caso hablamos de las autonomías mismos, de no poder ejercer libremente. Tal vez un poquito podemos recortarle a los oyentes los derechos políticos de estos hermanos indígenas originarios campesinos. Tal vez yo podría aportar ahí, hermana. A ver, en la Constitución, en la Constitución Política del Estado, les reconoce derechos políticos. Por ejemplo, pueden participar de manera directa, como ya estaba mencionando Juan Carlos, pero también pueden participar a través de sus propias organizaciones políticas, en elecciones departamentales y municipales. Entonces pueden participar en otros espacios. Por ejemplo, la participación directa. La participación directa a nivel nacional solamente hay para siete departamentos. Solamente siete pueblos indígenas pueden participar, principalmente de tierras bajas, pero todavía está limitado para los pueblos de tierras altas. Entonces hay que trabajar todavía para que los pueblos de tierras altas tengan representación directa en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué hay esa limitación, hermano? ¿Por qué están limitados los indígenas de áreas altas? En la Constitución no define límites, pero la ley electoral ha puesto esto, ¿no? De que solamente posibilita a siete departamentos la posibilidad de participación. A pesar que hay muchos pueblos, 34 pueblos indígenas en tierras bajas y otro tanto casi en tierras altas, ¿no? Sin embargo, hace una decisión más política, de acuerdos políticos, que han hecho que solamente participen siete pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, eso hay que seguir discutirlo, seguir trabajando y seguir insistiendo para que esto se amplíe, ¿no? Lo propio pasa a nivel departamental. A nivel departamental también tienen derecho de representación directa en las asambleas legislativas departamentales. Por ejemplo, hasta ahora hay 23 pueblos indígenas que tienen representación directa en las asambleas legislativas departamentales del nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, en La Paz, son, me parece, cinco pueblos indígenas que tienen representación directa en la asamblea legislativa departamental de La Paz. Pero solamente son pueblos indígenas de tierras bajas. Y en este caso, el pueblo quechua, no recuerdo ahorita su nombre. ¿Ya? El pueblo quechua de La Paz. Entonces, igual todavía falta, por ejemplo, que tengan representación directa en las asambleas departamentales los pueblos indígenas quechua aymaras, ¿no? Para eso, por ejemplo, en Chukisaca han peleado bastante los yamparas y los jarajaras. Han incorporado estatutos departamentales para que se los reconozcan. Pero lamentablemente ese estatuto departamental no se ha aprobado, se ha rechazado, ¿no? Entonces, para que se reconozca la participación directa a nivel departamental, tiene que aprobarse o tiene que incluirse en el estatuto departamental. Pero también la Constitución permite que participen de manera directa en los consejos municipales, pero los pueblos indígenas minoritarios, ¿no? Los pueblos indígenas minoritarios les permite también eso. Por ejemplo, en Jesús de Machaca hay un pueblo indígena minoritario, no sé qué, me parece que es... Puro iruitos. Ellos, por ejemplo, pueden reclamar participación directa en el consejo municipal, ¿no? Donde son pueblos indígenas minoritarios. Entonces, todavía no hay, en ningún lado, todavía no se ejerce la participación directa a nivel municipal. En ningún municipio todavía no se ejerce. Entonces, todavía falta ahí que los pueblos indígenas se organicen y reclamen ese derecho, ¿no? Y la otra forma de participación política de los pueblos indígenas es en las elecciones, sea nacionales, departamentales y municipales, a través de su sigla. Como pueblo indígena pueden participar. Pero esto es para disputar el ejecutivo, ¿no? El ejecutivo, no el legislativo. Sin embargo, la ley de organizaciones políticas que se ha aprobado el año pasado, restringe a los pueblos indígenas para que puedan participar en las elecciones nacionales. No les permite participar en las elecciones nacionales. Es la ley de organizaciones políticas. Es una limitante. Entonces, hay que, seguramente con el tiempo van a reclamar a los pueblos indígenas, cambiar eso también, ¿no? Pero sí pueden participar. Bueno, hermano Freddy Villagómez, según usted, actualmente el pueblo indígena, la gente campesina, ¿cómo incursiona en la política mediante un partido político? O como usted sugería, también debía ser de otra manera. ¿Cómo actualmente están incursionando en el campo político los pueblos y las naciones indígenas originarias? A nivel nacional, podemos decir que están participando, digamos, con partidos políticos más, no propios de los pueblos indígenas, ¿no? Sino más bien el instrumento político, a través del instrumento político del MAS, hay sectores que están participando como diputados, como senadores, ¿no? Principalmente como diputados en las circunscripciones uninominales. Tienen derecho los pueblos indígenas a participar, sea con cualquier partido político o por su propia sigla, ¿no? Pero a nivel nacional todavía no hay esa posibilidad de participar. No hay ningún pueblo indígena que participe a nivel nacional en las elecciones. Pero tampoco a nivel departamental. Parece que en algunos departamentos ha habido una participación. Pero a nivel municipal hay más amplia participación. Por ejemplo, como pueblos indígenas han ido participando en varios lugares. En varios lugares han ganado el municipio. Por ejemplo, en el Chaco, aquí en el altiplano, en Jesús de Machaca, hace dos gestiones atrás. En San Andrés de Machaca también. En varios lugares han ido ganando las elecciones municipales, pero a través de sus siglas, ¿no? Entonces, la Constitución les permite varios espacios de participación política. Pero todavía no se está ejerciendo plenamente esto, por limitaciones organizativas, también por limitaciones normativas, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo todavía bastante. Los propios pueblos indígenas originarios tienen que empezar a reflexionar, a discutir, organizarse para tener mayor protagonismo también en el ámbito político, ¿no? Hermano Freddy Villagómez, en ese marco, ya que los campesinos, los pueblos indígenas están incursionando a través de partidos políticos, ¿en ese marco está bien que participen así? ¿O es que ya debían participar de otra forma para hacerse sentir más, para prevalecer sus derechos también? Sí, la Constitución y las leyes les abren muchos espacios. Les abren muchos espacios. Como dije, pueden participar, exigir la participación directa, pero también pueden participar a través de sus organizaciones sociales, como a ellos, como marcas, como cabildos pueden participar, pero también pueden participar en otros partidos políticos. Pueden hacer alianzas con otros partidos políticos. Incluso hay campesinos indígenas que han hecho alianzas con partidos políticos de derecha, ¿no? Y es legal, es legítimo. Cada pueblo indígena tiene derecho a participar con la agrupación o la organización política que sea a fin o que reclame sus intereses o que se hayan aliado con ellos, ¿no? Entonces, hay múltiples espacios y tienen que ejercerlo, ¿no? Tienen que ejercerlo los pueblos indígenas. No está limitado, digamos, no se puede decir a los pueblos indígenas, no participen con partidos políticos, solamente participen con sus propias siglas. No se puede decir eso, sino más bien cada pueblo indígena se organiza según sus necesidades, sus criterios, sus prioridades de participación política, ¿no? Muy bien, Jalli, ¿cómo? Hola, Karuskip Tastana, ¿cómo ha hecho una participación y representación política de las naciones y pueblos indígenas originarias? Jalli, ¿cómo está? 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 Gracias. ¿Cuáles son los desafíos que tienen las organizaciones sobre la participación política de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos? Muy bien, hermana. El principal desafío es el de hacer cumplir lo que dice la Constitución Política del Estado, ¿no? Ahí nos dan precisamente ese reconocimiento a nuestras instituciones políticas propias que nosotros tenemos en nuestros lugares, en nuestras marcas, en nuestras comunidades. Sabemos cómo elegimos a nuestras autoridades, inclusive en lugares que ya se tienen anotados quiénes van a ser autoridades así por años, ¿no? Y algunos llegan desde el 2050, hasta el 2060. Y es una práctica comunal, es una práctica política que es respetada, digamos, por todos los comunales. Aparte de eso, ser autoridades, pues, hasta un prestigio, ¿no? Ahora, dentro de eso, también esta parte de la representación es muy importante, tomando en cuenta la parte orgánica que nosotros podamos tener. Uno de los problemas que se ha tenido en todo este tiempo de, le llamaremos de la consolidación municipal, es de que se han tenido representantes orgánicos. Y que, por el lapso que tienen de cinco años, se ha elegido el titular, que tenía que estar dos años y medio, y el suplente dos años y medio. Y orgánicamente han firmado todo eso y han sido presentados, ¿no? Como candidatos. Una vez que han logrado ser elegidos, el problema ha sido de que cuando ha llegado los dos años y medio, este titular ya no ha querido salir más. Y ha dicho, no me pueden obligar. Y el que tenía que entrar ha tenido que quedarse así, inclusive suspendido en muchos de los casos, ¿no? Y la justicia ordinaria le ha dado lugar, precisamente, a este hermano titular, en sentido de que le corresponde todavía mantenerse ahí. Entonces, uno de los desafíos, hermanos, actualmente, es precisamente hacer respetar nuestras decisiones orgánicas. Y esa decisión orgánica, políticamente, tiene que ser rescatada. Y además de eso, tiene que... ¿O va a entrar Félix Villagómez, después nuevamente retona concursos? ¿Cómo va a ser? Entonces, todo ese aspecto es un desafío que tiene que plantearse con lo que es la misma Constitución Política del Estado. Y además de eso, ver de que nuestra propia representación política, como pueblos indígenas, puede ser lograda. Por eso, a veces, las leyes nos limitan, digamos, en algunos aspectos, lo que es, esencialmente, esta participación política. Pero la Constitución es lo que nos tiene que referir a tener un ejercicio mucho más cabal. Entonces, el principal desafío, hermanos, está en hacer respetar lo que es la Constitución Política del Estado y esa democracia comunitaria que nosotros vamos a plantear. Ahí está. Gracias. 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 Ana. Sí, a ver, una primera conclusión, quizás, de que los pueblos indígenas han luchado por muchos años, desde el nacimiento de la República, para tener derechos políticos, ¿no? Y no ha sido fácil incursionar a la arena política. Para los pueblos indígenas ha sido muy dificultoso, muchas limitaciones, y para ello han tenido que batallar muchos años, ¿no? Pero también, la otra conclusión es de que, a partir de estas luchas, movilizaciones, han conseguido el reconocimiento de sus derechos. Ya. Como mencionó también Juan Carlos, hay varios derechos que están constitucionalizados, y esos derechos tienen que ser cumplidos. Y quienes los van a hacer cumplir van a ser principalmente los pueblos indígenas, ¿no? Y para ello, quizás la otra conclusión es de que los pueblos indígenas tienen que organizarse, tienen que estar unidos. Si no hay unidad, si no hay cohesión, si no hay articulación, tampoco se van a ejercer los derechos colectivos, los derechos que están constitucionalizados. Por ejemplo, ahora tenemos, solamente mirando la CONAMAC y la CIDOP, la CONAMAC está dividida en tres organizaciones, la CIDOP igual está dividida en dos organizaciones. Entonces, si no hay articulación, no hay unidad, no se va a ejercer ni se van a cumplir estos derechos, ¿no? Entonces, lo importante para que los derechos políticos se vayan a cumplir, a realizarse, es que los pueblos indígenas se organicen, reflexionen, analicen esta información. Deberían reflexionar en sus organizaciones, ¿no? Las posibilidades que tienen al acceder a los espacios de poder. Aquí con Juan Carlos hemos explicado los distintos espacios, las distintas posibilidades que hay, pero que no están ejerciendo plenamente, tal vez por falta de información, por falta de apoyo técnico y también por falta quizás de unificación, organización, ¿no? Entonces, con estas conclusiones yo cesaría el programa, más bien invitando a los que escuchen los otros programas. No recuerdo en este momento cuáles son las siguientes, pero les vamos a estar informando a través de cuñas radiales qué programas se van a ir recundiendo. Gracias. 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 Muchas gracias, hermana. La verdad, un gusto poder compartir con ustedes y qué hermoso es nuestro idioma Aymara, ¿no? Nuestros idiomas originarios. Yo creo que es un desafío también para nosotros poder aprender. Hermana, yo creo que el gran desafío que se tiene que tener es el ejercicio no solamente del reconocimiento de los derechos que están en la Constitución, sino el de poder ejercitarlos y el de poder hacer prevalecer la Constitución. El artículo 26, el artículo 30, el artículo 11 de la Constitución Política del Estado es la base fundamental para poder decir que los pueblos indígenas, originarios y campesinos tienen su derecho político y la democracia comunitaria está reconocida constitucionalmente. Por lo tanto, tenemos que buscar ese equilibrio con lo que es la democracia representativa, con lo que es la democracia participativa y tener ese equilibrio dentro de lo que es el marco plural. Muchísimas gracias, hermana. Un hallaya y seguramente vamos a estar continuamente conversando. Gracias, hermana. Gracias. 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 ¡Ay! ¡Uque jazpaba! ¡Ocoma este hijo tíriba! ¡Oquitaba! ¡Panayana campeja!